Una vez, a medianoche, recostado cual fantoche sobre un desgastado libro de saber inmemorial, el portal leía casi dormido. De pronto, escuché un sonido, como si alguien con sigilo llamara a mi portal. Un visitante, murmuré. ¡Qué deseoso está de entrar! Eso es todo y nada más. Ah, recuerdo claramente que era un frío diciembre, que cada brasa candente expiraba su calor. Ansiaba triste la aurora. No habría buscado otrora en ciencias consoladoras. Consuelo por mi Leonor. La rara y radiante dama, cuyo nombre no oirán estos muros nunca más. El incierto y triste crujir de las cortinas junto a mí me llenaban de terrores nunca sentidos jamás. Así pues, sin alterarme, repetí para calmarme. Será cualquier visitante que deseoso está de entrar. Un visitante cualquiera que deseoso está de entrar. Eso es todo y nada más. Enchida mi alma de fuerza y despejada mi pereza. Señor, dije. Oh, señora. De vos imploro piedad. Pues el sueño me embriagaba y usted tan suave llamaba, tan quedamente tocaba, tocaba tras el umbral, que a duras penas oía. Abrí presto mi portal. A las tinieblas mirando, largo estuve allí pensando, soñando con lo que nadie se atrevió jamás a soñar. Pero el silencio no cedió y la quietud no se movió. Oyóse mi tremula voz. Leonor. Dije sin pensar. Y el eco burlón a mi voz. Sombrío quiso imitar. Leonor. Solo eso. Nada más. De regreso a mi habitación, abrazado mi corazón. Oí que, con más intención, golpearon mi ventanal. Seguro, seguro que es algo en mi ventana esta vez. Deja que me aproxime a ver qué se esconde más allá. Que mi corazón descubra qué se oculta más allá. Es el viento y nada más. Entonces abrí el postigo. Mas no creeréis lo que os digo de los santos días idos. Vi a un augusto cuervo entrar. No mostraba veneración. Ni un solo segundo paró. No, con aires de Lady o de Lord, Altibus se fue a posar. Sobre mi busto de balas, justo encima del portal. Se posó. Se posó. Y nada más. Este ave de evanotal a sonreír me fue a invitar por la solemne gravedad de su rostro en el umbral. Aunque tu cresta sea rala, de cobarde no es tu alma. Di, cuervo espectral, que encallas en mi orilla nocturna. En la noche plutónica, di tu nombre, señorial. Y el cuervo dijo... Nunca más. Maravillado dejóme al vocalizar tal nombre. Aunque no siguiera un orden lógico a mi cuestionar. Pero no me pueden negar que han presenciado algo igual a la visión de un aventrar posándose en su portal. Posándose sobre un busto, justo encima del portal. Con tal nombre. Nunca más. Solo esto el cuervo dijo, en su busto blanco y fijo. Como si con fuerte ahínco su alma quisiera soltar. Nada más el cuervo graznó. Ni una sola pluma movió. Hasta que murmurar me oyó. Amigos, ya vi volar. Al amanecer echará con mi esperanza a volar. Y el cuervo dijo... Nunca más. Asombrado ante tal muestra de intelecto en su respuesta. Sin duda, dije. Esto es todo cuanto sabe orar. Sacado de algún infame dueño que el desastre condenóle al arrastre de un único refrán. Convirtiendo su esperanza en un maldito refrán. El negro cuervo tentaba reír a mi alma asolada. Y holgado apoyé la espalda frente al ave en mi sofá. Sobre el terciopelo hundido enlazaba con grantino fantasías que en mi sino despertaban sin parar. Sobre lo que aquel vetusto, ralo y sombrío cuervo quiso decir con nunca más. Así me hallaba sumido con mi ser enmudecido frente al ave cuyos ojos me quemaban más y más. Esto y más se barruntaba mi cabeza reclinada sobre el asiento de grana que la luz hizo brillar. Más sobre aquel terciopelo. Que la luz hace brillar. Ella no se sentará. Nunca más. El aire se tornó espeso. Con un invisible incienso brindado por serafines que escuchaba caminar. Maldito. Tu dios te cedió un descanso con tal visión. Descanso y reposo al fin de tu infinito penal. Bebe de este filtro infame. Bebe y olvídala ya. Bebe y el cuervo dijo nunca más. Profeta. Bebe o diablo, más profeta al fin y al cabo. Si el demonio te ha enviado o el azar te hizo encallar en este haciago litoral, en este encantado erial, en esta casa hogar del mal. Dime, dime, dime la verdad. Hay un bálsamo en Galad. Dime, dime la verdad. Y el cuervo dijo nunca más. Profeta, ave o diablo, más profeta al fin y al cabo. Por el cielo allá en lo alto. Por el dios que hay que adorar. Dime si esta pobre alma hallará algún día la calma junto a esa santa dama que Leonor se hacía llamar. Junto a la radiante dama que Leonor se hacía llamar, y el cuervo dijo nunca más. Sea tal pérfido refrán lo que nos hace separar, vuelve raudo a la tempestad, al tartareo litoral, ni una pluma os es dejar como prueba de tu falsedad. Deja intacta mi soledad, quítate de mi portal, aleja tu pico de mi corazón, abandona este portal. Y el cuervo dijo, nunca más. Y aquel ave, sin respeto, sigue quieto. Sigue quieto Sobre mi busto de palas, encima de mi portal. Sus ojos se me asemejan los de un demonio que sueña. Y hasta la luz cruel proyecta su densa sombra espectral. Y mi alma, bajo esa sombra que descansa fantasmal. No se alzará nunca más.